La mente, tal como yo uso la palabra, no es únicamente el pensamiento. Incluye también las emociones y las pautas de reacción inconscientes, tanto mentales como emocionales. La emoción surge en el punto donde cuerpo y mente se encuentran. Es la reacción del cuerpo a la mente, o dicho de otra forma, el reflejo de la mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará una acumulación de energía corporal a la que llamamos enfado. El cuerpo se prepara para luchar. La idea de estar amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga. Este es el aspecto físico de la emoción que denominamos miedo. Las investigaciones realizadas demuestran que las emociones fuertes pueden llegar a producir cambios en la bioquímica corporal. Estos cambios bioquímicos son el aspecto físico o material de la emoción. Está claro que no sueles ser consciente de todas tus pautas de pensamiento y a veces solo podrás traerlas a la conciencia observando tus emociones. Cuanto más te identificas con el pensamiento, con lo que te gusta o disgusta, con tus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente estás como conciencia observante, más fuerte es la carga de energía emocional, seas consciente de ella o no. Si no puedes sentir tus emociones, si estás desconectado de ellas, acabarás sintiéndolas a un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años y no necesitamos volver a entrar en ello. Un fuerte patrón emocional inconsciente puede llegar a manifestarse como un suceso externo que parece ocurrirte por azar. Por ejemplo, he observado que las personas que tienen mucha ira dentro de sí, sin ser conscientes de ella ni expresarla, tienden a ser atacadas verbal y hasta físicamente por otras personas iracundas, a menudo sin razón aparente. Estos individuos están rodeados por una fuerte emanación de ira que otras personas captan subliminalmente, activando así su propia ira latente. Si te es difícil sentir tus emociones, empieza por enfocar la atención en el campo energético interno de tu cuerpo. Siente el cuerpo desde dentro. Así estarás en contacto con tus emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!